Hoy es uno de esos días que quedan marcados en la memoria, nosotros vivimos mucho el sentimiento, tenemos todo muy a flor de piel y claro, jugar en el Valencia es el jugador del Valencia para nosotros es muy importante, para ellos es lo máximo y venir aquí y salir al campo que te aplauda, todo me estalla, eso es la vida, el club está respondiendo con este tipo de acciones que al final dan gusto y nos hace sentir cada vez más valencianistas a todos. Yo es contento, yo mucho tiempo aquí pequeño y con mi ya yo, yo mucho tiempo aquí, yo mi ya es el mejor, esto es mi sangre, esto es mi sangre a mi sangre. Es un momento que no se debería olvidar nunca, desde pequeño siempre he creído en el Valencia, siempre he pensado que lográramos llegar a algo y siempre adelante con el escudo, dejarse la piel con la camiseta, por las fuerzas que nos dan, por las energías, por la fundación que es muy grande, es muy grande, Amun Valencia y Amun siempre.